Y la Central Unitaria de Trabajadores, el CUT, apoyan a las organizaciones sociales y se suman a estas que están, que están ratificando su apoyo total al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass para las elecciones presidenciales del próximo febrero. Sus dirigentes destacaron el trabajo de ambos en su rol de vicepresidente y aseguran que trabajarán con sus bases para lograr que ganen en una sola vuelta. El CUT ha tomado una decisión histórica de respaldar el binomio que se resolvió en la quinta convención. Nosotros hemos tenido una posición muy clara, sin chantaje al gobierno y al proyecto político. Hemos sido claros y determinantes en nuestro propósito de convertir a Ecuador en ese país de desarrollo y en estar de buen vivir. Y en ese contexto, pues la CUT ha tomado una decisión bastante madura en respaldar el binomio, no solamente con nuestros CRC, sino también a nivel nacional. De aquí en adelante, vamos a la CUT más fortalecida en territorio, moviendo toda su capacidad operativa para que el binomio triunfe en primera vuelta electoral.